Y cuando vos tenés que comprar un auto, vas a ver a tu mecánico de confianza y él te asesora. Cuando vos tenés que meterte con este tema que es lindo, por momentos disfrutable, salvo esta excepción de este caso que estamos viviendo, esta familia está desesperada buscando sus familias que estarán en alguna parte del mar, esperemos que así sea, nos ponemos en contacto con Susana Gómez. Ella tiene amplia experiencia y sabe de lo que va a hablar. Susana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Raúl, ¿cómo te va? Bien, lamentando tener que hablar de estos temas en este punto tan naciago, ¿no? Tan complicado para nuestros vecinos. La verdad que sí, es una pena. Es una pena yo desde el lunes, desde el lunes que me enteré que, bueno, estoy como con una sensación de angustia bastante importante. Totalmente. Bueno, nosotros hemos entrado a pescar muchos años en kayak y, bueno, esto es horrible. Obviamente para la familia. Y yendo un poquitito a lo técnico, a lo profesional, como vos sabés de este tema, el mar sabemos la imprevisibilidad que proporciona a veces, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y hay que tener todo previsto. Se pueden escapar algunas cosas, pero al menos hay que tratar de tener todo previsto. Dada la poca capacidad que tiene un kayak de llevar de cuestiones, pero ¿qué dispositivo de seguridad debe tener alguien que entra a navegar, a divertirse con familias, hijos, o a pescar en una embarcación así? A ver, ¿cómo te puedo explicar sin que la familia se sienta ofendida? No, no, no. Pero es que no estamos puntualizando. Esto es un ejemplo para todos aquellos, digamos, ¿no? Exacto. Yo no sé quién para juzgar a nadie, pero básicamente mirá el clima. El clima es fundamental. Es fundamental que no haya viento de tierra, que le llamamos viento de tierra. Si no tenés mucha experiencia, hasta 25 kilómetros, más de eso ya es bastante peligroso. Te explico por qué. Un kayak en realidad es un gran bidón. Es de plástico con aire adentro. No tiene nada más que eso. Es un corcho flotando en el mar. Es una boya. Es una boya. Es una boya grande para una o dos personas, por más que lo quiera llamar kayak, embarcación, no está hecho en una fábrica de embarcaciones, de hecho lo venden hasta en los kioscos. Así que, inminente. Sí, claro. Lo vemos en el pino. Claro. Exacto. Y en ese contexto se vende y se utiliza a veces, ¿no? Con una baja experiencia náutica o cero. Es fácil. Con una baja experiencia en todo sentido. Susana, es fácil. El tema es bueno. Bueno, es fácil caerse del kayak, digamos, o... Sí. Sí, sí. Sí, sí. O sea, tenés que tener una maniobra importante. Y tenés que tener algunas horas de vuelo, como dicen, ¿no? En alguna la unita, qué sé yo. Empezar a practicar, caerte, subir, caerte, subir. Claro. No es fácil subirse. Estamos hablando de personas normales donde uno, qué sé yo, yo nunca me había subido un kayak, no tenía el estado físico que tiene, a lo mejor, un remero de muchos años. Entonces, bueno, nada, es cuestión de técnica, practicar y tener un poquito de estado. Y si hoy tuvieras que entrar, Susana, si hoy tuvieras que entrar, de hecho no sé si lo están haciendo con tu esposo, pero si hoy tuvieras que entrar, ¿qué elementos cargarías en tu mochila? Mirá, yo te voy a explicar cómo son los pasos más o menos para entrar, que esto lo fuimos aprendiendo con el tiempo, ojo, ¿eh? Sí. Esto lleva tiempo y lleva, bueno, a leer y, nada, informarse, compartir con grupos y, bueno, experiencias hay miles. Bueno, primera medida, el viento. Tener en cuenta el viento, de dónde va a estar. Hay un montón de páginas que se llevan. Sí, el Winguru, por ejemplo. El Winguru es una de las que más usamos, porque las usan los surfers y ellas también tienen en cuenta cómo va a estar el mar y las olas. Si vas a prefectura, ¿te dan el parte diario? Bueno, otra de las cuestiones es eso. Uno tiene que hacer el rol en prefectura. ¿Por qué? Porque vos, así sea llamando, creo que es el 106, si no me equivoco, vos llamás y das el rol. Decís, voy a entrar en la bajada náutica de la frontera. ¿Verdad? Sí. De más está decir que las bajadas náuticas habilitadas en verano son tres. Valeria, frontera y el Moche. Del 15 de diciembre al 15 de marzo, cosa que casi nadie lo sabe. Ya más. Nada, el prefecto le dice, sí, se puede entrar, denme sus datos. En el caso de que estén ellos ahí, te revisa la embarcación. Deme sus datos, un teléfono de contacto. Pero ¿y no está registrado la unidad? No está registrado, pero prefectura no existe, lamentablemente. No, digo, pero, a ver, generalmente están todas matriculaciones que llevan los vehículos de pesca o todas estas embarcaciones pequeñas o grandes, están todas matriculadas. Por lo tanto, hay un registro. Bueno, no corre esta ley, digamos, para este tipo de unidades de pesca, de kayak. Para el kayak, sí, sí. Toda la persona que ingrese al mar a hacer una actividad tiene que hacer un registro. Aunque no sea llamada embarcación. Más que nada es un poco de cuidarse, ¿no? Decir, bueno, aviso que voy a entrar a pescar dos horas. Nos ha pasado, ¿eh? De entrar dos horas, a las dos horas te llaman. Y te preguntan si estás en agua o estás en tierra. No, mirá, me voy a quedar dos horas más pescando. Bueno, listo. Te vuelven a llamar. Cuando estás en tierra, das aviso de que ya estás en tierra. Bueno, para eso debes de llevar un teléfono habilitado. Un teléfono en una bolsa estanco o, cuando no existían las bolsas estancas, lo llevamos en un perfil éctico para que te des una idea. Mirá, mirá. Claro, mil formas de tomar resguardo. Hace 11 años atrás, ¿no? Sí. Hace 11 años atrás que no había todo lo que hay ahora. Hoy tenés todo. Claro, claro, claro. ¿Y qué señal hay, por desconocimiento te pregunto, desde el lado de adentro del mar? ¿Hay señal? Desde el lado de adentro, mirá. La señal es, cuando estás cerca de la playa y estás en peligro, levantar el remo. No, digo, pero señal de celular. Ah, no, sí, ahí, 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 nos hemos metido 5 kilómetros, 6, y tenés señal adentro del mar. Sí, sí, tenés señal. Y si no, una radio. O sea, es válido el hecho, aunque no lleves una radio, pero es válido tener un celular encima porque te sirve, tenés señal. Sí, sí, todos los elementos que vos necesites llevar de seguridad van en el chaleco. Silvato. Espejo de señales. Ajá. El espejo de señales se ve a 8 kilómetros. Ajá. Vos mirás el sol con un agujerito que lleva central y hace como un destello y... 8 kilómetros. Y cualquiera que está en la costa que sabe algo... Aga. Exacto. Y cualquier persona que está en la costa que sabe algo de náutica y ve un destello adentro del agua, sabe que alguien le está pidiendo auxilio. Claro. Bueno... Kayakista, surfer, guardaditas... Muy importante. Sí. Eso va en el chaleco. Y bueno, teléfono es importante. Claro, claro, claro. Un chaleco que tiene que estar homologado, tiene que ser un chaleco que sirva, digamos. Mirá, nadie los usa, los chalecos que realmente van. Generalmente se usa un DAS, que son chalecos de esos que te muestran en las páginas. A ver, en realidad el otro chaleco es súper incómodo, ese es el naranja que tiene el cuello atrás. Claro, pescar con eso es una incomodidad. Pero bueno... Ah, es terrible porque es largo, no te podés sentar. Pero bueno, en todo caso usaremos los otros DAS, que duran más o menos dos años, porque después se vence. Susana, el tema es que sean dos a bordo del Kayak, porque hay, digamos, Kayak para uno y para dos, ¿no? Y para tres. Sí, sí, tenés para uno, dos y tres. ¿Eso influye en algo? ¿O es lo mismo? ¿En qué sentido? No, 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 podés entrar directamente. ¿Tenés más peso sobre el Kayak? No, no, flotan, 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 flotan. Hemos entrado de a dos en un Kayak triple, como es este caso, y no hay ningún inconveniente. Y el tema es que lleve motor, porque eso también es como algo extra, ¿no? Ahí es un tema. En realidad los Kayak no se deben modificar, no se deben perforar, no sé si este es el caso, y no lo sabemos, absolutamente, no le quiero faltar el respeto a la familia, por favor. Pero en realidad hay un sticker en los Kayaks, por lo menos los que yo tenía, que decía que no se puede perforar. Claro. Bajo ningún punto de vista, porque eso es como un huevo de Pascua, ¿viste? Es una capa con otra capa unida y queda estanco. Tienes otros Kayaks que vienen con una tapa donde vos podés acceder al Kayak. De todas formas, hay videos y hay muestras y hay que no se hunden, siempre que van a flotar. Claro, claro. Y son de un material de una dureza importante. Plástico. No se rompen. Plástico. Claro, pero están hechos por rotos, no me acuerdo cómo se llaman, el proceso, pero son como los bidones para llevar combustible, son cosas que las podés golpear y no se explotan, no se rompen, no se rajan. Exacto, son rotomoldeados. Rotomoldeados. Altamente resistentes. Tienen más o menos, más o menos, no sé ahora cómo lo estarán haciendo, dos centímetros de espesor, un centímetro y medio de plástico. Ah, son gruesos, gruesos. Bueno. Bueno, y después nada, llevar agua, llevar algo para comer. Claro, por las dudas. Por las dudas. Sí, porque estás muchas veces, toda una mañana o toda una tarde, gran parte del día. Hemos estado seis, siete horas adentro del agua. Claro, claro, claro. Entonces, y nunca entrar solo, siempre estar en grupo. Siempre estar en grupo, claro. Dos, tres, cuatro callas. Sí. Siempre es mucho mejor. ¿Alcance visual? ¿Se recomienda alcance visual del continente? Y mirá, qué sé yo, en realidad ya a 300 metros tenés pescados. Claro, no necesitas. Puedes tener mucha experiencia y vas en grupo. Bueno, ahí hemos hecho algunas cosas, algunas locuras, pero siempre en grupo, ¿viste? Pero bueno, yo lo único que espero es que esta gente aparezca y... En este caso, cuando pasa esto y hay un rol, hay una información hacia la prefectura, y se da aviso de que no aparecen o que no tienen comunicación, se activa automáticamente el protocolo desde Buenos Aires a Puerto Madre. Ajá. Y ahí empiezan a salir helicópteros. Bueno, primero salgan las motos de agua de acá, harán todo un rastrillaje, después alguna embarcación, el helicóptero... ¿Ante cualquier aviso que das a prefectura, es decir, veo que entraron unas personas y no salen...? Cuando tengan hecho el rol, y prefectura no se pueda comunicar con estas personas al medio tiempo, porque ellos saben que están adentro del agua. O sea, sería indispensable, en este caso, dar la comunicación con la salida, es decir, salgo de tal lugar a tal hora. ¿Por más que sea la madrugada, Susana? Es que no sé, es que no sé. Ahí tengo una nube porque ellos tienen horario. Por eso. Yo sé que entra mucha gente a las 5 de la mañana, porque de hecho en los grupos de kayak se junta. Y cuando después está el día, se va a estar más calmo el mar también, ¿no? Ahí ya ignoro completamente cómo es. Yo sí sé que las veces que hemos entrado lo hemos hecho de esa forma. Que no se puede entrar en cualquier playa. Claro, claro, hay bajadas. No se puede salir en... Exacto, tenés bajadas náuticas. Seguro. Yo sé que ellos hacen eso porque de hecho cuando nosotros hacíamos ese concurso tan grande que hicimos durante 5 años, era así. A las 10 de la mañana activaban ya todo el protocolo de prevención. O sea, estaba todo alerta en una guardia. O sea, cuando salía el último kayak a la 1 de la tarde, era como que se desarraba. Se cerraba, claro. Exacto. Exacto. Y eso pasa con los que nadan, con winter. Sí, claro. Todo tipo de deportes acuáticos, claro. Susana, gracias por... Además, en el... Perdón, en el 2018 que entraron los chicos con la moto, los señores con la moto de agua y un agón inflable, estuvieron cerca de 72 horas y se bancaron una tormenta muy grande adentro del agua y los encontraron a Gessels, cerca de Gessels. O sea, hay que ver ese día cómo estuvo... El mar. El viento estuvo del oeste a 60 kilómetros hasta las 12.40 más o menos, porque todavía me quedó esa maña de mirar el viento, ¿viste? Sí, claro. El mar adentro te encargo, ¿no? Sí, sí. Y después se puso del sur oeste. Ayer estuvo del este y ahora creo que sigue del noreste. Así que por ahí, bueno. Ojalá. Yo tengo el esperanzo de que aparezcan y que estén a flote y que... Ojalá. Ojalá. Necesitamos que salgan. Exacto. Y Susana, gracias, ¿eh? Por atendernos. No, por favor.